¡Ey! ¡Aire, ábre! ¡Aire, ábre! No hay en el mundo dinero para comprar los géneros El cariño es verdadero, el cariño es verdadero Y se compra y se vende El día en que tú me conociste, alegre te pusiste y yo no sé por qué Si luego te fuiste de mi vida, dejándome una herida que yo pura no sé Porque estuve viviendo la vida y no supe caer ni fingir Y ahora en que amor me pedía, que amor me pedía, les dije yo así No hay se compra ni se vende El cariño es verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero para comprar los géneros El cariño es verdadero, el cariño es verdadero Ni se compra ni se vende Ni se compra ni se vende El cariño es verdadero, el cariño es verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero para comprar los géneros El cariño es verdadero, el cariño es verdadero Ni se compra ni se vende El cariño es verdadero, el cariño es verdadero Ni se compra ni se vende